Saludos y agradecimiento para todos aquellos suscriptores miembros del canal. Saludos para Miguel Yepes, Rascaguqui007, Darbelio Bonfil, Efraín Priego y Florencio. Saludos para Miguel Yepes, Rascaguqui007, Darbelio Bonfil. Saludos para Miguel Yepes, Rascaguqui007, Darbelio Bonfil, Efraín Priego, Efraín Priego, Efraín Priego, Efraín Priego, Efraín Priego, Efraín Priego. Saludos para Miguel Yepes, Alcáguapa! Saludos para Miguel , Unión es suave, Frazcagu007, Darbelio Bonfil, Efraín Priego, Efraín Priego. Reproduce la comandante. Hombre, Efraín Priego, Efraín Priego, Efraín Priego, Efraín Priego. You better behead. We'll find him. Come on. Hold. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué te encuentras? Déjame ver. Good boy. Leave it, buddy. Now's not the time. Baltimore crows. This is Peter's cap. No. 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 ¡Gracias!